Después de tanto haciendo rap, me he dado cuenta que en realidad no llevo na', aunque bastante pa' mi edad, si te revienta, po'. Dile a tus colegas que me busquen, que me encuentren, me golpeen, que se busco, que me asusten. Después de tanto hay colegas que por mi darían la cara hasta el fin, como el pastel es o el alessi. Me suda el nabo lo que opinen sobre mi, que voy de aquí, eres estrellita, fijo que no me conocen ni. Podrás hacerlo, porque la gente así en mi círculo no voy a meterlo, me causan ausia, pero ustedes habláis sin parar, sin miraros vosotros primero. Así que zumbad, montad zumbad, no yo rapero, y ahora que está de moda seguro que ganáis dinero. Se vayáis a pique, porque el ser oportunista no está bien visto ni entre mis amistades más arisca. Y es que se tiene que tener un mínimo de vergüenza y no llenar tu bolsillo a base de terceros. Piensa en mí, como lo harías en ti, que después ya comentamos, trae el tema más guapo de tu disco y lo perfeccionamos. Damos ánima a los nanos, entre estos nos apoyamos. Después de tanto, po', fíjate como canto. Después de tanto, solo mi moral levanto. Después de tanto, nunca quedo en el intento. Después de tanto, no me exploro mejor, no miento. Después de tanto, po', fíjate como canto. Parezco medio tonto, sobre el luz me monto y salto. Vomito en el asfarto, intento no quedarme ronco. Lo intento y si no resulta, me marcho más bien pronto. Una cuerda vocal me corto, con mis frases me comporto. Te ahogo en este sample y escondo en un río de oporto. Harto de tus influencias, derrame, marcito. Busco la frase perfecta pa' mi moral, no pa' tu garito. Tienes delitos al que te plagien, plagien. Mi sabiduría no cabría dentro del cráneo de un alien. Me levanto sobresaltado, son las seis de la mañana. Mi mente tiene colorantes, una tensa gama como el aire. Así que ya sabes con quién debes o no colarte. Si dónde crees que no las clavo, clavo seis y que andearte. Porque no es por dármela, es que es la pura realidad. Desde los tres haciendo rap, tú que me vienes a explicar, eh. Que sí, que sí, que vale, tú y tú estás pa' los chavales. Mis estructuras son tan duras que sueno y rompo los cristales. Los mares se desatan, el personal quiere cantar. Chaval, que no sal y cata, y de una patada mata con responsales. Todos mis males te los doy, no te los presto. Me han echado un mar de ojos, resulta que la vida es esto. No pasa por el sexo, ni uno por basto que sea. Que vienes a robarme oro, es un rascón desde donde sea. Procura que no te veas, un bar rápido de mi área. Que después de tanto son casi diez mil hectáreas. Cuando veas de lo que soy capaz solo por algo mío. Te juro por mi sangre que no quieras haberme conocido. Después de tanto, po, si te convocando. Después de tanto, solo mi moral.